Hola muchachos, ¿cómo están? He vuelto. Resulta que ya salió el nuevo Auto Chess para Mobile y ya he estado jugando algunas partidas y les voy a mostrar una de las mejores partidas que puedo jugar porque me costó un poco que el programa... lo estoy jugando con un emulador y me costó que el programa fuera estable pero por fin lo logré. Y si quieren un pequeño tutorial de cómo jugarlo con un emulador les voy a dejar un link a un canal de un amigo que hizo un tutorial súper rápido de dos minutos de cómo hacerlo así que en el vídeo no les voy a mostrar realmente cómo instalarlo así que nada más les voy a mostrar el gameplay así que disfruten. Este es Tinker, aunque parece Timber, no sé por qué siempre me pareció Timber pero no lo es. No tenía problemas para ponerlo súper fluido como hasta ahora pero ya lo logré tuve que meterme en la bio de las bios de la computadora y activar una cosa ahí de procesadores procesador virtual virtualización del procesador algo así era porque era casi imposible jugar esto o... me salieron dos trends, justo porque me salieron dos enchanteres vamos a poner esto por cierto, el tren debe estar roto en esta versión porque tiene... nada más cuesta dos de oro no me acuerdo cuánta vida tiene en DOTA, así que realmente no puedo compararlo no sé por qué lo pusieron dos de costa, no sé si lo nerfearon ehmhh? , si es W trust, doctor, no? son los trolls si, son los trolls y witchy doctor no, Shaman, este es este ya lo Shaman y pues ya tiene cuatro ya tiene cuatro cuatro héroes este es Timber lo que me molesta es que tenga que cliquear todo eso es lo peor pero por cierto no tengo no sé por qué tengo todo el mundo por ahí atrás pero ahora de verdad va mucho más fluido que las primeras dos partidas que probé Tusk Unicorn ahora está como llamaron a Enchantress Unicornio Traté de comprar ese Valdryer pero no sirvió Este es Naga Warrior Shadow Finn me va a matar ya no explotó no explotó con respecto a los sonidos no sé si me gusta bueno, también estamos en el beta, ¿no? tal vez mejoren un poco la calidad de todos los gráficos y el audio y el audio tal vez no sé este es este roble puro mago este sí es Rich Doctor vamos a vender a ti no, todavía no todavía no llego al 10 de doble no quiero vender a la draw no tengo casi niveles 2 no me han salido más elfos si le doy aquí me salen todas las unificaciones que tengo eso también me molesta un poco pero me gustaría que estuviera siempre disponible como en Dota pero bueno ah no, ya va este no es Beast Master ya va estoy confundido este es Beast Master ¿este quién es? ah, este es Lycan ok es Lycan dije que quería elfos pero fuck no no es buen héroe así que no lo voy a comprar por lo menos estamos en racha pero estamos pobres sorry uy, se abrió solo ya, verdad que nada más con darle al símbolo de rank basta no hace falta ponerlos en el piso este es Venomancer ¿verdad? seguro hoy suena es warm es cómico me gusta Venomancer es adorable boom se ve como la explosión dachado si me gusta la verdad es que el jueguito no está nada mal una vez lo juegas así sin lag esta es la primera vez que lo he logrado jugarlo sin lag es mucho mejor y si lo juegas con un emulador no, por supuesto porque jugarlo en mobile me parece imposible por lo menos en mobile la forma en la que yo lo juego muy difícil de upgradear a la gente no sea difícil voy a gastar todo el dinero rápido casi casi imposible se puede haber conservado la la vendí porque no había visto este espacio extra que tenía aquí ups yo no quería venderla y no le he dado los ojitos a nadie se me olvida porque como los tengo aquí y no los estoy viendo siempre no tengo nada combinable todavía magic resistance target eeeh uff A ver, voy a ponerme en la esquina, ¿verdad? Tengo, realmente nada más tengo dos herpas, podemos continuar yendo por Hunters, está pensando en comprar a estos dos asesinos, pero creo que más probable es que vayamos Hunters, ¿no? Antes me eché súper raro, súper diferente, ¿no? Por cierto, las estoy tapando aquí un poco. Igual no se pueden hacer las cosas tan rápido como en Dota. Le falta un poquito de tiempo de reacción al juego. Pero no es por el emulador ni nada, al parecer el juego es así. Sí. Esto te va a vender, es todo. Sí, prefería ir a 30 euros. Este es Juggernaut, ¿no? Juggernaut. Ah, me falta poner uno. Estaba a poner uno desde hace rato, ¿no? No, no, no. No, no, la verdad es que yo no había levelado nivel 6. Y estaba ganando. Wow, estoy súper oxidado con esto. Ya dos semanas sin jugar o algo así. Autochess. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Tenemos un death bonus Los ítems No nos he dado a nadie Hácelo a quien sea Porque Si sigo en esta no Ah, voy a perder Debe haberle beleado Porque es que no Soy súper distraído Debe haberle beleado a nivel 7 Lo que tenía que haber hecho Para no perder esa racha tan grande Eso me va a doler Pero bueno Ya es muy tarde Cayendo en más ítems ¿Será que en esta versión Es más En esta versión Es más fácil que te caigan ítems Será lo mismo Arrasque Mira, se llama igual Que en Dota Para más Este me destruyo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un Terrorblade ¿Esto qué es? Un Trent Pobre Maggi ¿Tiene ese aura que es de los trolls? Creo que sí Windranger, Sniper Voy a, yo creo que voy a quitar el Shalfin Tener tres, tres Hunters Confundí a este con el Estos dos los confundí Por eso vendí al Furio Pensé que eran el mismo Ok, tenemos esto aquí Un Ranger, tenemos tres Hunters Vamos para niveles Niveles, niveles Llegar a nivel 8 Nivel 8 Vamos a hacer Red Roll Que por cierto, nivel 8 Es el mejor nivel para hacer Red Roll Es el que te da mejores posibilidades De todas las piezas del juego O sea, no quiero decir que Tienes más posibilidades De que te salgan todas las piezas, ¿no? Sino Que es un buen balance En que no pierdes chance De que te salgan las piezas Las primeras piezas del juego La 1 La de costo de 1 Costo de 2 De 3 No pierdes mucho chance de ellas Y ganas un buen chance De recibir las de 4 Y te pueden salir las de 5 Por fin Nivel 8 Así que por eso Es un muy buen nivel Para hacer refrescar La tienda Ok Me gusta Como va Eh, por cierto No Si, si Uf Al final si sirvió Puse Puse el Ubica el sniper mal Pues, pero Estaba hablando Y me di cuenta tarde Que no había puesto El nuevo Sniper nivel 2 Acá uno más Uno más Uno más Uno más No, puede ser Damn Ubicando Un sniper seguro Me ha seguido Mucho mejor Ok Ronda de creeps Y debí haber esperado Para levelear Realmente Levelear el próximo Mmm El próximo turno Y ya Si no hubiese Gastado Esos 5 Oro Lo usaba Más Para refrescar Me gusta El diseño De estos creeps Ah Dios mío Los ítems Siempre Sigo olvidando Los ítems 言 Sigo Pim Pim No creo que nos va muy bien con el equipo, pero es un show off en nivel 2. No lo puedo dejar pasar así como así. Disruptor. A ver si podemos refrescar rápido en esta versión. Un poquito más la guiada. Supuestos, lo venden, me sale. Siempre pasa eso. Me molesto que tengáis clickear todo. Voy a refrescar, no me va a dar tiempo ahora. Me faltan mucho más, mucho más Hunters. Muy corto de Hunters. No me olvidaré. Estoy muy corto de Hunters. Casiaking en la parte de Hunters. que fue un buen rol me vas a poner a la medusa de primera, ¿no? no vi cuando lancé el ultime pero el lanzó parampampampampampampampampamp puros asesinos que alemen en este punto yo creo que podemos revelear de hecho vamos a estarnos en nivel mejor necesito que se diferencien más los héroes de nivel 1 con los de nivel 2 miren lo parecido que es el Train Protector Warboot Sage en los dos niveles es prácticamente igual, nada más le cambia que el martillito y un poquito de detalles aquí confunde un poco también son cuestiones de la versión beta y en algún momento le daré los ítems a la gente, en algún momento me gusta la música pam, 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 pam Regeneración de maná Entonces necesito un Tidehunter Tendría los 6 Hunters Con el Con el Beastmaster que tengo acá Oh Esto es para Medusa 100% Que no se me olvide poner a alguien ahorita Y a ti es quien te voy a poner No pero ya con la Está mucho más fluido el juego En las otras partidas que probé Si, si es mucho más jugable Si, si me gusta Ahora si me estoy divirtiendo con el juego Ya lanzo el último No me doy cuenta cuando la Medusa lanza el último Y tú un Hunter más Ok La 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 Otra Medusa Tidehunter me vendría Perfecto Perfecto Que buen barco Uy pero que fuerte está Este es un Este es un que? Un Dragon Knight No Ah si un Dragon Knight Nivel 2 Nunca lo había visto 3 de daño It's ok No podemos Esperar A tener más de 50 de oro Para refrescar Podemos ser un poquito greedy Como buena vida No es la más alta del juego Pero Estamos bien igual Los asesinos Estos me van a destrozar ¿Verdad? Buen barco Bien Uff Bien Enseguida perder Tendría los 6 asesinos No los conté Entonces con 6 asesinos Me deberían matar A todos mis Todos mis héroes Los Hunters son muy Muy débiles En cuanto a vida Y armadura Siguiente Ajá Estoy dando click Hola ¿Cuál es el otro Hunter que me falta? Que no sé, que no es TIE Hunter Ah, Mirana, Mirana existe en este juego Me confundo, pienso que aquí es para darle refrescar Por cierto, aquí no hay una lista de DPS Es esto, ¿no? Ok, ítems, ítems, ítems No, eso no es lo que quería hacer, hombre Ya no me da tiempo a hacer nada Fuck, me confundo Los héroes me confunden Quería agarrar a Furion Necesito empezar a gastar el dinero Pero poco siento que voy a perder Empezar a perder más, pues Necesito esos 6 Hunters Oh, 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 Kunka, 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 Kunka Uff 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 Oh, perfecto TIE Motherfucking Hunter Adiós, Timber Adiós, Timber Inútil Hola 6 Hunters Perfecto Ok Ahora Yo no me han salido No me han salido más ¿Verdad? No me han saltado sin creer O sí Posible Sí, yo creo que sí Seguramente me salté alguno Porque honestamente nada más estaba viendo los íconos de los Hunters No estaba buscando más nada Uy, este tipo Está fuerte, fuerte, fuerte Y los 3 Dragones Son Knights, ¿no? Probablemente sea el que termine ganando Ok, ahora que hago Leveleo Voy a ir leveleando Sniper Oh Oh Esa ultima They diehunter 10 win streak 10 win streak eh, me gusta tenemos bastante oro 2 medusas OP posibilidad de llegar de nivel 3, nivel 3 medusas mobile auto chess, pokechamp esto 40, 39, 29 que es la cantidad de vida que tienen, ¿no? imagino que es eso estamos en racho es que no se ve el ultime de las medusas casi no se ve tienen que mejorar un poquito el look, ¿no? como una lucecita morada así pequeña que todavía sirve el truquito, ¿no? del enchantress bueno no importa bueno, se volvió a un nivel 1 ¿qué son estos? nada orco un poquito 11 de vida tiene un drone nivel 3 con razón no me salía ¿está aquí, no? el luce, ¿no? el arcanismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ignorarlo No ha salido nada bueno en estos roves Tampoco puedo vender, comprar, hacer mucho re-roll porque No sé, me siento más lento en esta versión de auto-chess Claro, tenemos que cliquear todo y eso Hay como un delay raro cada vez que haces una acción Realmente en la siguiente chemos muertos, boys Los lomos nombrados no encantada Lascemos Es mi mente Un minuón Un minuón Un minuón ¿Quizote? ¿Quizote? Quizote? ¿Pobre? Quizote? No hay algo que había sido en la paveta ¿Quizote? 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 a ver no tengo casi daño contra ellos por cierto no hice este item que estaba listo para hacerlo ok top 2 elicóptero a reza el nombre le pusieron a giro con elicóptero nada fancy directo al punto no porque soy nivel 10 refrescado tanto y me han salido tan pocos héroes épicos legendarios tan pocos héroes naranjados no entiendo mala suerte tuve muy mala suerte con los roles en estas últimas rondas no llega a nivel 10 no tiene sentido el horror que he tenido por dios la 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 enigma rapido igual estoy muerto no tengo tanto control y daño y no es suficiente que equipo es este no entiendo este equipo orco son warriors ok son warriors ya en mi cuenta son warriors a pesar de que tengo menos armor no es suficiente bueno está bien estuvimos cerca peón 4 peón 4 gente o sea de queen a peón 4 uff 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 ah mira dan caramelos hasta si llegas al sexto lugar bueno también me di cuenta que lo ocurre y las cosas cuestan más caramelos que en en dot auto cuestan 88 creo que era aquí en la tienda dice mira 88 que no sé si son nada más para los avatar pero bueno gente espero que les haya gustado el video disculpen que ando medio perdido pero cosas en la vida ustedes saben nos vemos en el próximo video recuerden darle suscribir y like si les gustó el video y nos vemos en la próxima por cierto díganme si prefieren ver más videos seguidos de este tipo de autochef o de dot autochef o de ambos porque no sé cómo voy a distribuir los videos en ese sentido no sé cuál voy a elegir no sé si hacer un poco de autochef de este o otro poco de autochef de dota no sé vamos a ver cómo hacemos así que déjenmelo saber ok chicos en los comentarios nos vemos chais chau